Autoridades de México y los Estados Unidos llevaron a cabo esta mañana un simulacro, un operativo binacional en el borde del río Bravo, exactamente en el punto 46, conocido como el acceso a la Granja Barraza. Esto para prever las acciones a tomar en caso de alguna situación que pudiera afectar a las vecinas ciudades, en este caso Juárez y El Paso. En este simulacro participaron elementos de la patrulla fronteriza de la Policía del Paso, de Aduanas y Protección Fronteriza, el FBI del lado mexicano, Policía Municipal, Federal, Estatal, Ministerial y el Instituto Nacional de Migración. La situación que se abordó fue la del hallazgo de dos personas ejecutadas en el borde del río, una en territorio nacional y otra en lado norteamericano, por lo que los agentes de ambos lados llevaron a cabo el protocolo de atención a homicidios y recolectaron evidencias.